La aventables hechos de tránsito es de fin de semana donde una persona de 31 años fallece en el lugar de los hechos. La coordinadora de ministerios públicos explica que el accidente se da entre la colisión de dos motocicletas, la cual el hoyo exiso tuvo la culpa al conducir en exceso de velocidad y al volarse su alto obligatorio, provocando que otros dos jóvenes lo impactaran y al momento de caer este recibe golpe certero en la nuca, provocándole la muerte por fractura cráneo enceofálica. El viernes 26 de febrero de este año a las 21.20 horas nos da aviso de seguridad pública de un hecho de tránsito en el que desafortunadamente el señor Pedro Manuel Centeno Cham, de 31 años, pierde la vida. Él, al estar conduciendo una motocicleta sobre la calle 55 Sur con Primera, de la Adolfo López Mateos, se pasa un alto y venía otra moto con dos personas, que son Daniel Alejandro Palacio Sánchez y Miguel Fernando Pechvela. Se impacta en esta motocicleta, resultando los agraviados lesionados y desafortunadamente él pierde la vida por el mal golpe que se da en la cabeza en el lugar de los hechos. El responsable del hecho de tránsito es el que fallece. Desafortunadamente la moto es un peligro porque obviamente manejamos al aire libre, entonces siempre el impacto es más que en un automóvil, eso es en primera. En segunda, el estado en que se encontraba la persona, pues eso nos hace a veces cometer negligencias que nos llevan a perder la vida y pues él exhorta a la comunidad nuevamente, a los jóvenes. Ahorita están implicados también los otros jóvenes en exceso de velocidad, en preferencia, pero exceso de velocidad. Entonces que se cuiden, cuiden sus vidas, cuiden a la gente, protéjanse, después se meten en problemas. Y pues si necesarios, si conducimos bien, si sabemos que estamos con nuestras chelitas encima, pues que nos cuesta pedir un rayo, pedir un taxi, o sea, seamos conscientes también y seamos conscientes de que podemos causar un daño a terceras personas. Margarita Vázquez Barrios exhortó a los conductores una vez más a manejar en extrema precaución y en caso de estar consumiendo bebidas alcohólicas, opten por no manejar, ya que luego provocan situaciones que terminan con lesiones fuertes o hasta la muerte. De hecho, tenemos un índice muy alto en la isla de hechos de tránsito, desafortunadamente donde está el influjo del alcohol. Entonces se le exhorta a los jóvenes y a todos en general, que se cuiden, cuiden sus vidas, piensen en sus familias, pensemos en que nos espera alguien en casa. Vázquez Barrios hizo también el reporte de una mujer fallecida la tarde de ayer, al parecer por causas naturales, ya que padecía de ataques epilépticos y donde el área de peritos procedieron de acuerdo a la ley para descartar cualquier otra opción. Ayer domingo a las 23 horas aproximadamente, nos informan de que encontraron en la quinta avenida Conocho, en un departamento, a la señora María Pérez, Mirta Pérez López, de 37 años de edad sin vida. Desafortunadamente su hija al llegar de viaje, que sale de viaje el viernes, pues llega al departamento con el cual vivía con su mamá y se encuentra ya muerta. Entonces nos dieron parte a nosotros, acudimos al lugar, no hay ningún signo de violencia. La señora te dio un padecimiento ya de muchos años de ataques epilépticos y llevaba un tratamiento. Entonces se determinó que fue por causas naturales. Desafortunadamente ella le dio al parecer un ataque epiléptico y eso le produjo la muerte. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Dordo Backup, informó Ricardo Méndez.